La fiscalía de la Ciudad de México analiza el malhada junto al cuerpo de Alejandro Iriano. Es una pena inmensa lo que le ha sucedido a Maxine Gutzay. Es esta persona de calibre pequeño, todo indica que con ella se paró. Las causas fue un impacto funcionante. La pérdida de la vida del hijo de Maxine Gutzay resonó muy fuerte en el mundo del espectáculo. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Qué causó que él perdiera la vida? ¿Por qué hay tanto misterio alrededor? No imaginas lo que está pensando y sintiendo y sintiendo esta persona. Recordemos que aunque algunos aseguraron que se trató de un evento cardíaco fulminante, la FGJ de Ciudad de México investiga su caso, pues justamente fue hallado con una herida de proyectil. La información que nos dieron fue que era un paro, por eso fue que yo lo dije. Es así como ante este panorama, Ana María Alvarado habló sobre la profunda tristeza que Iriarte pasaba. Todo esto a través de una entrevista que sostuvo con el programa Chisme No Like. A día siguiente salen estas averiguaciones y entonces hay otro panorama. De hecho, allí Ana María Alvarado reveló que en un primer momento se había informado que las causas de su pérdida había sido un evento cardíaco fulminante. Está superándolo con mucho esfuerzo, es una mujer muy fuerte. Sin embargo, con la investigación de la FGJ de la Ciudad de México, todo cambió. Y la periodista reveló que Alejandro Iriarte Woodside estaba en una profunda tristeza. No se dieron cuenta de qué tan mal la estaba pasando. Así mismo, Ana María también puntualizó que Alejandro Iriarte pasaba por un mal momento, pues sus hijos estaban lejos de él y él se sentía bastante solo. Por lo que evidentemente, la familia de Iriarte está muy triste, pues no sabía que la estaba pasando tan mal. Incluso una de las cosas que también llamó la atención fue que horas antes de su partida física, se despidió de sus redes sociales y agradeció a sus seguidores. Y también se mencionó que cuando los paramédicos acudieron al lugar de los hechos para brindar los primeros auxilios al hijo de la famosa comunicadora, ya este no presentaba signos vitales. Por eso se notificó la pérdida de la vida a las autoridades. Y así el personal de la Fiscalía de Investigación Territorial, en Álvaro Obregón, inició la mencionada indagatoria. Y comenzaron los procesos correspondientes que incluyen la ubicación de las cámaras de videovigilancia para entender qué fue lo que pudo haber ocurrido. Lo cierto del caso es que para ningún familiar es fácil lidiar con esta difícil situación. Y por eso es tan importante la comunicación con tus seres queridos para verificar que no esté ocurriendo ninguna situación que pueda terminar en este triste desenlace. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.